Bueno, en principio contar que en el marco, después de las elecciones y del contexto social que se va acrecentando con la crisis y con las medidas que vamos escuchando y que vamos viendo si se pueden concretar o no, la primera organización que tenemos desde el Frente Patria Grande, con todo el grupo de Argentina Humana, que fue un grupo de la comarca que se empezó a organizar para justamente dar pelea a ese contexto. Empezamos con una primera iniciativa que es en donde más golpea la crisis, que es en los barrios populares, y dijimos, bueno, hay que levantar los ánimos. Empezamos haciendo un festival que ya fue la semana pasada, el viernes pasado, con artistas locales y en el marco de ese festival y un conversatorio que tuvimos, realizamos un inicio de campaña y recolección de alimentos, en donde vimos que la gente se solidariza, se acerca, tiene ganas de participar y ayudar, y la fuimos extendiendo a diferentes puntos de lo que es Viedma, para justamente, en principio, estos dos merenderos que forman parte del movimiento de trabajadores excluidos, y después con intenciones de que estas acciones se repliquen porque, bueno, van a ser necesarias. Muy bien, los puntos de recolección, ¿cuáles son? Bueno, tenemos Viento Nírico, tenemos Chulapa, también tenemos Punto Dulce, y el local que hoy estamos organizándonos en Rivadavia 127, que es el local de Argentina Humana, el localcito que fuimos, bueno, utilizando durante toda la campaña, así que ahí estaremos, hasta el 26 de diciembre. La idea es juntar hasta el 24, 25, y al 26 vamos a ir a todos estos puntos que acabo de mencionar para recolectar esos alimentos. Hoy el programa es incierto, es la única realidad que tenemos, es que no tenemos nada garantizado. Y dentro de lo que nos comentan los compañeros del MTE, en este caso, pero que se replica en muchas organizaciones porque todos tienen la misma boca de alimento, es un programa a nivel nacional que baja mensualmente una boca de alimento a través de grandes cadenas, en este caso nosotros tenemos diarco, que es un monto mensual de X cantidad de alimento que garantizan al menos la merienda de lunes a viernes, como que tenés garantizado lo básico, la leche, azúcar, de esos merenderos. Después, obviamente, cada organización se la va rebuscando para complementar esas cuestiones con fruta, con un plato de comida y demás. En diciembre, el 15 de diciembre, ese convenio a nivel nacional se cesa, se cierra, no hay una actualización y hasta el día de hoy no tenemos confirmado que se haya firmado o que alguien desde Nación, desde la nueva conducción, se haya sentado con las organizaciones sociales para ver, bueno, si sigue o no.